No quiero ver con cabrón, la gente sabe que se puede ver mejor, cabrón No quiero ver con cabrón No quiero ver con cabrón No quiero ver con cabrón, la gente sabe que se puede ver con cabrón Me cago en la puta, Saúl ¿En serio vas a dejar que el Basilisk se nos escurra entre los dedos? Así es Pero una oportunidad como esta... Me da la impresión de que esta riña se ha estancado Venga, pon de tu parte No, esta discusión terminó hace tiempo Los de Biotécnica estarán aquí en una hora Intentad no volver a cagarla hasta entonces No me lo puedo creer Ahí lo tienes Como hablar con la pared ¿Qué es esa movida del Basilisk? Es un páncer de carga blindado de Militech Basura de 2060 más o menos Quieren vendérselo a un país atrasado A algún lugar donde pase como maravilla tecnológica El convoy de Militech pasará por la 101 Aquí al lado Una pena no ir a saludarlo ¿El Basilisk merece otra bronca con Saúl? Claro Algo como eso nos pondrá de nuevo en el camino correcto La familia se está desmoronando Si nos estancamos con lo de Biotécnica Nadie nos tomará en serio Vale Así que queréis hacerlo a espaldas de Saúl Por eso me habéis traído aquí Cassidy, Ted, Carol y Bob también vienen ¿Y cómo pensáis haceros con el Basilisk? Gracias, Uve Aún no he dicho que vaya a ayudaros Órale, vamos a hablar con los demás ¿Sólo los veteranos se suben al carro? ¿Nadie más? No preguntamos a los demás Nos arriesgábamos a que le fueran con el cuento a Saúl Aparte, Uve Me parece muy arriesgado Al contrario Está chupado El convoy ni siquiera llevará mucha seguridad Además Aportaremos nuestro granito de arena En favor de la paz mundial ¿Por qué tiene que acabar usando Los ese bicho en escarapuzas del tercer mundo? Haremos mejor uso de él aquí En Norteamérica Come, bebe y disfruta ¿Has intentado persuadir a Saúl otra vez? No ha colado, ¿eh? No Bien, escuchen Militech transportará al Basilisk En partes que estarán repartidas en dos camiones Espera ¿Qué? ¿Está temblando la voz? ¡Vete a la chingada! Vamos a detener al convoy en el paso a nivel del asiento uno Atacamos por detrás Y luego nos largamos de ahí ¿Preguntas, comentarios, propuestas? Buen trabajo, cielo Muy breve, agradable y pertinente Vale, me apunto Ok, gracias Primero vamos a la estación Por el tren para bloquear el paso del convoy ¿Vienes con nosotros o nos vemos allí? Voy con vosotros Chido, pongámonos en marcha He percibido cierto temblor en esa voz Pues te equivocas Ah, venga ya ¿Te sudan las manos también? Jódete ¿Pero no lo dejaste en una huella? ¿Y Tec no notará nada? ¿Pretendes insultarme, Bobby? Ok, ok No he dicho nada Vámonos ¿No se van a enterar en el campamento de que os habéis ido? Ya que Saúl ni siquiera quiere vernos ahí Es mejor causar una buena segunda impresión a los ejecutivos de biotécnica Esos caretos rancios no ayudarán mucho En serio que no ¿Y los Rafet? ¿Qué pasa con ellos? ¿Esperamos problemas? Saúl, sí Usó guardias que rodean el campamento ¿Y eso no es bueno? Se equivoca al empeñarse en combatir los síntomas y no la enfermedad ¿No echas de menos la vida en Night City? A veces a lo mejor Extraño la sensación de tener un nuevo comienzo Libertad Aunque tampoco he olvidado el vacío Darse cuenta de que no significa nada si estás sola Sí, a mí también me llevó tiempo adaptarme Aunque nunca estuve totalmente sola ¿Venías a alguien? Un buen amigo Se llamaba Jackie Creo que te habría caído bien Jackie Lo recordaré Llegamos Llegamos Menudo bicharraco Si tanto te gusta Podríamos secuestrar el tren y punto Y que el Basilisk siga su camino Ya, claro Llevamos a esta bestia a la 101 a dar un garbeo A Saúl le encantaría eso, seguro ¿Listos? Ok, el convoy de Militech irá de Night City a la base donde se encontrarán con el comprador Los detendremos en el paso a nivel Solo hay que poner esta preciosidad en su camino ¿Tienes alguna pregunta, Ove? ¿Cómo pensáis mover esta cosa, eh? Este cancigua Carol tendrá que hackearla Y luego me las apañaré para conseguir autorización de la torre de control para moverla La torre también parece inoperativa Nos encargamos Van a Mitú conseguir el código de autorización Órale Manos a la obra Wow, eso fue rápido Por las escaleras, entonces Tenemos asuntos pendientes ¿Qué estáis haciendo? Yo buscando la paz interior antes de la tormenta Teddy, solo está ahí tirado Si algo de esto sale mal Sabes que Panam lo acabará pagando ¿Crees que vamos a dejarla colgada? ¿Que Saúl no nos dirá nada y Panam cargará con toda la culpa? Este chaval empieza a gustarme, Teddy Se cree que se preocupa más por Panam que su propia familia No os pusisteis de su lado cuando dejó el clan ¿Por qué? Porque la última vez Panam se comportó como una idiota ¿Crees que ha aprendido algo? ¿Que es más lista? Sí, se fue Aprendió un par de cosas Se las apañó por su cuenta Y supo cuándo volver La gente así vale mucho más que los que plantan el culo en un sitio Y hacen lo que les ordenan Hombre, hola ¿A qué has venido? ¿A hacer algo útil? ¿Tienes algo para mí? Nada en particular No sabes ni por qué estás aquí, ¿eh? Bingo, en realidad no Vuelve al redil Convence a Michi y a los demás con sus camelos Y aún así te llama a ti Interesante, ¿no crees? Aunque lo logremos ¿Cómo va todo por aquí? Fantástico Que se haga la luz Bien hecho Gracias chicos Vamos a trabajar Nudos ferroviarios Sí Sí, esos Cuando los ves desde arriba sientes Libertad Como si pudieras iniciar mil viajes al mismo tiempo Tal vez es más sencillo Esperanza Ok, ya estamos Ok, ya estamos Órale Tenemos cosas que hacer Tenemos cosas que hacer ¿Qué tenemos que buscar? ¿Tarjetas? 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 Nada por aquí Nada por aquí Vaya, 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 vaya Tengo algo Chido Chido ¡Carol! ¡Tenemos una tarjeta! ¿Y ahora? Hay que meterla en el lector Allá vamos Funcionó Ven a ver Menudo juguetito V Quería hablar contigo Te he echado mucho de menos Ah, vaya Eso quiere decir Espérate, espérate Nunca hablamos de esta manera ¿Qué mejor momento que ahora? Ok Ándale Quiste Escucha, Ove Creo que sé lo que pasará ahora ¿Y No te gusta? No No es eso También quería hablarlo Solo que No tan así Mi plan era Tantear Ver qué onda Y después Volver a mi caparazón Parece un buen plan ¿Qué pasa entonces? Parece que me leíste la mente No sabía cómo ibas a reaccionar No eres la única que va a ciegas No quisiera cajarla Bueno, es un comienzo La cosa es que casi siempre actúo antes de pensar Ajá, me he dado cuenta Lo sé Pero también necesito impulsos para actuar Cuando hago algo de manera espontánea Siento que soy honesta Pero contigo Prefiero ir a lo seguro ¿Por qué es tan diferente conmigo? Porque en verdad me importa No quiero decir o hacer alguna pendejada Y que me abandonen en el desierto Prefiero mantenerte cerca Aunque sea como amiga Prueba a seguir ese impulso la próxima vez Bueno En ese caso Ya te lo advertí Órale Vamos con los demás ¿Tenéis toda la atención puesta en el convoy? Sí Carol, checa los canales de comunicación de vez en cuando Todo va a ser lo planeado Por ahora No, 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 no ¿Podríamos preocupar? Todo está bajo control. El convoy ya viene en camino. O sea, hay que darse prisa y luego esperar. Nos queda algo de tiempo antes del anochecer. Podría echarle otro vistazo al carro. Ya salieron las estrellas. Faltan pocas horas para el amanecer. Estás acojonada. Como si fueras la primera persona en plantarle cara a Saúl. No te gastes. No necesito consuelo. ¡Ah! ¡Fue alguien que conozco! ¿Qué conocías, Scorpio? Volvió de la guerra con la cabeza llena de ideas nuevas y un montón de contratos. Intentó convencer a Saúl para unirnos a la nación serpiente. Dijo que nos haría más fuertes. Creo que no me dijo ni pío sobre eso. ¿Qué hizo Saúl? Saúl le echó una bronca de órdago por mal meter en la familia. Joder. No lo mandó a ningún trabajo durante un año. Órale, eso sí que es un consuelo. Gracias. Has dicho que no lo necesitabas. Voy a intentar echarme un asistecita. Vale. Aún falta para que pase el convoy por aquí. Parece que está refrescando. Nada que ver. Pero es agradable. ¿Te echas un ratito conmigo? Solo me recostaré aquí un rato, al lado tuyo. Voy a mirar las estrellas. ¿Otra de tus especialidades? ¿También tienes mapas estelares en tu biblioteca? ¡Claro! Esa es la osa mayor. ¿Y ves esa estrella pequeña que parpadea a la derecha? Sí. ¿En serio? Bueno, ese es su ojo. ¡Te está guiñando! Descansa. ¡Ahora, no! ¡Suscríbete! ¿Todos listos? ¡Andando, Bait! No, no. Muy bien. Se mueve. Acelera ya. Van más rápido de lo que pensábamos. No sé si podremos cogerlos. Separa uno de los patrones. Será más rápido. V, los piernas del tiempo. Determine el enganche. V, los acercamos, pero vamos lento. V, disparale el enganche. ¡Fuego! ¡Los veo! ¡Rotealos en cuanto estén aislados! ¡Venga, los camiones son todos vuestros! ¡Mueve el culo, Teddy! ¡Venga, no me jodas! ¡Venga, se volvió a atascar! ¡Venga, no! ¡Cinco, veis! ¡No, está bloqueado! ¡Hace una nueva ruta! ¡Cerro! ¡Sisparo un poco! ¡Lo siento! ¡No me pasas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Fuerza el combate! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza el combate! ¡Vale, vamos! ¡Cuando tú quieras! ¡Joder! ¡Ha funcionado! ¡Claro que sí! ¡Como lo dije! ¿Cómo va todo por ahí, V? ¿Te has divertido? Ya te digo. Alégrate de no tener que recoger los montones de chatarra. La diversión acaba de empezar para Mitch y Teddy. ¡Vale, he perdido el canal de Militech! Se han dado cuenta de que los escuchaban y han cambiado los códigos. ¡Vaya, qué oportunos! ¡Vale, he perdido el canal de Militech! 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 y puedo hablar con él si quieres no gracias yo me encargo aquí vamos qué significa esto justo lo que ves el basilisk lo único que veo son dos camiones con logos gigantes de militech se ven desde kilómetros a la redonda panam no crees que ya tenemos bastantes problemas los rafen pueden aparecer en cualquier momento y ahora también hay que preocuparse por militech estuvo chingada madre ya cállate quieres ser esclavo de las corpos por siempre bien adelante en ese caso dejamos el basilisk como recuerda lo que solía ser esta familia o mejor sabes que tal vez la próxima vez que nos ataquen podamos responder en cuanto acabe con biotécnica tendremos una reunión familiar para discutir sobre esto sobre ti hasta entonces quiero estos camiones fuera de mi vista y el basilisk podemos armarlo haz lo que quieras pero fuera de mi vista bob mitch ustedes lleven los camiones hay que descargarlos sí pero luego qué hacemos con ellos no tengo una idea menudos pulmones tienes gracias creo que la última vez que grité así tenía 10 años parece que siguen funcionando bien si me necesitas solo tienes que llamarme no dudes que lo haré más vale que esperes esa llamada estaré esperando cuídate sí sí i i i i u i con i ¡Gracias!